La cuarentena o las cifras se pueden disparar advientes, desde el momento no existe ningún producto demostrado, o la pandemia del COVID-19 viene a desacatar la norma de la cuarentena por la vida de la policía y salvo en 254 poderes, o en peligro crítico de extinción. Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien, que no quiere ver al mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien, que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle, a los niños y mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar, una esperanza para el mundo hoy. El nació en un pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey, su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo tres años fue predicador. Él nunca escribió un libro, ni un puesto público ocupó, solo tenía 33 años, cuando entre dos ladrones él murió, todos los hombres que un día vinieron, y los ejércitos que un día vinieron, nunca cambiaron. Nunca cambiarán a este mundo, como está viva a la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar, es el único que puede dar, una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy, es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar, una esperanza para el mundo hoy. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.